Y a la Gilbertona le vamos a regalar su tela mosquitera que tanto pide ella porque dice que cuando llegan tocan muy fuerte la puerta y este va a ser mi regalo del día del amor y la amistad para la famosa Gilbertona, mi reina Ahorita ya compramos la tela mosquitera y ya traemos ahí a las personas que van a instalar y ahorita vamos para su casa y ahorita les muestro cómo va a quedar, plebes Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar la puerta de la Gilbertona Su regalo de 14 de febrero Cuidado huevo, piedra huevo Ah tú dices que se va a meter, no, Gilbertona, volvía para acá ¿Dónde se mete el palo? Y va a estar pintado de color de metal No se mete Ah que Gilbertona Es el regalo del día del amor y la amistad Es el regalo del día de la amistad No está metida, no está metida nada No está metida, no está metida nada No se peleen, no se peleen Mami ¿Qué? Depacito No, no la llen No, no se va a abrir ¿Por qué? ¿Por qué? Le tiene que hacer un hoyo al tío. Ah, no, pero se mete y lo abre por el otro lado. Sí, se mete por allá, por aquí no abre el otro lado. Ah. Sí, porque él se mete por allá y abre por dentro. ¿Está bien? ¿Me da tan mejor? Sí. Está tomando video. ¿Está tomando video? Sí. Sí, sí. Y si primero la meto por acá para abajo porque... ¿Está bien ahí? Sí. Ah, no le falta. Ok. Es la puerta. ¿Eh? Es la puerta que mueve... ...ese de todo. Así que se... Primero le vamos a meter abajo, ¿no? No. No. Aquí es aquí, aquí. Aquí. Vamos a meter así para que no... este. No, no. Eres así para meterlo. sí es que... si lo meto a derecho... si vas a pegar porque está más delgado en la derecha. ¿Cómo está quedando? ¡A 100! ¿Se mira muy bonita? Sí, se mira bonita la ventana Le decía que como quedó la ventana Y yo le digo a la cicleta que todo lo que está aquí Ojalá me dé permiso para arreglarle todo eso Y pintarle la casa bonita Sí, se la vamos a tratar de arreglar así todo el frente bonito Pero por lo pronto esto Porque así tiene más privacidad Ella abre su puerta, entra aire Y no se mira todo para adentro Y así tiene más privacidad y todo ¿Te pongo el dedo ahí? ¡Ah, caray! Lo hacemos una vez ahorita, así es Si ella tiene que salir No es que le dé más seguridad Nada de eso, pero pues se mira mejor Aquí yo le estoy dando esto, lo voy a apagar otra vez Ah, me voy a dar un poquito Ah, me voy a dar un poquito ¿Ah, sí? Porque se mira como remachas en lugar de chilillos Sí, no Está bien cubrido Bien cubrido ¿Miento o falso? Miento falso ¡Van para arriba de la casa! ¡Ay, ay, ay! ¡No te acabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, la chica! ¿Cómo que la chica? No te acabe la gris en el barranco ese ¡Adiós! No te acabe salir del barranco ese Mucho chingar a tu madre y a la verga Y te dice la famosa cubertona Y que vayan a los tacos chales Porque la gente allá los atiende la que usted se merece Y el que no vaya, que se vaya mucho a la verga Adiós Todavía más ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Uh! De otro que vos Te digo, pues una cosa es promoción Y otra cosa es... Sí, sí, es cierto Es que a veces hay mucho tráfico Ya, mira No te acabe No No Me voy a mover aquí para acá No, no he podidoaremos y Ahí quedó mejor. Ahí quedó mejor. Ahí quedó mejor. El recogedor y la bolsa. Ah, sí, ya tiene basura. Sí, pero aquí cabe. Aquí cabe. Buenas tardes. Aquí cabe esto, ¿verdad? Sí. Sí, pero el árbol tira mucho abajo. Todo, toda esa bolsa. Barraste adentro también. Sí. Ahí está, mira. Ahí está, agua. Basta que yo también lo de los gatitos. Basta que yo también lo de los gatitos. ¿Eh? ¿Basta que yo también lo de los gatitos? ¿Eh? Basta que yo también lo de los gatitos. A tirar la basura esa de los gatitos. Todo lo voy a tirar, hasta la que tengo adentro. Le deseamos que sea buena la de este fronco de rojo. Quédanos en nueve panadas. Así es. Ahí quedó aquí, vete. Hasta la banquita. ¿Está bien? Hasta la banquita ya quedó. La banquita, mija. Dale para acá, dale para acá. Inca, chueca, mija. Mija, vamos a pasar bien, señor. Así es. Sería porque está la que agarraste, que está floca toda. Sí, agarra. ¡Cucho! ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Por qué te me quedas bien y no me contestas, eh? Ya quedó bien bonito. ¿Traes tenis? Sí, ya comiste. Sí, el coche es el ruido, no se me queda quedando ni ahistica. Sí, abri, abri. ¿Ya luchas que bronca al около? ¿Aquí está detrás, eso es el ruido? No me contestas, ¿por qué? No, no te refiero. No he고, no. No, no hay ni nada. No me contestas, ni nada. No se ve aquí para quitar. ¿Qué viste los padres, chicos? ¿Cuánto la equipo está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bien son 24 dólares estamos hablando de casi pegándole a los 500